Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, muerto para aquí, muerto para allá Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, muerto para aquí, muerto para allá Dame tu cosita, ah, dámela, dámela bien frita, vámonos pa' acá, pa' la esquinita, ok, dame la que está bien bonita, mamacita Dame tu cosita, a riboma Cosita, cosita Dame tu cosita, a riboma Cosita